El buen ambiente sigue en Chivas de cara al debut de la Leeds Cup la próxima semana para enfrentar tanto al Cincinnati como al Sporting Kansas City de Alan Pulido y realmente las imágenes son de mucho cariño, son de mucha felicidad en la escuadra rojiblanca, cosa que provoca mucha ilusión de cara a próximas competencias y jornadas. Sin embargo en las últimas horas dentro de todo este buen ambiente se hizo viral un entrenamiento, una jugada donde Belko Paunovic, actual estratega rojiblanco, le da una clase de magia ni más ni menos que Alexis Vega que incluso esto lo puede tomar como llamada de atención de que le hacen falta mejorar algunas cosas y que esto fue tema de conversación en el mundo de las Chivas. La imagen viral de Paunovic y Alexis Vega que no tiene nada de malo, solamente es sinónimo del buen ambiente que se vive ahí en el Guadalajara y ese es el tema hoy aquí en Agustín Fútbol News. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en un nuevo video hoy aquí en Agustín Fútbol News. Ya pocos días de que arranque la Leeds Cup y sobre todo y particularmente el debut de las Chivas Rayadas del Guadalajara enfrentando al Cincinnati y después a la Sporting Kansas City el 27 y el 31 de julio respectivamente. Y a pocas horas de que el Guadalajara tome ese avión para ir a tierras estadounidenses pues se siguen preparando, siguen entrenando y vaya que se vive un excelente ambiente ahí en Verde Valle porque bueno los resultados se han dado porque ya es una familia, porque ya saben a lo que juegan. Pero que aún así siguen dando contenido y en esta ocasión pues bueno fue el entrenador Belko Paunovic y Alexis Vega en un entrenamiento, una jugada en particular que provocó la conversación de los aficionados de Chivas en el buen sentido. Evidentemente otros que no lo tomaron también pero que aún así insisto es sinónimo del buen ambiente en el Guadalajara y ese es el tema hoy aquí en Agustín Fútbol News. Mi nombre es Agustín Jiménez, bienvenidos y bueno vámonos de lleno a ver la imagen en este video que suben las cuentas oficiales, las redes sociales de Chivas. En los primeros segundos del video se ve como Paunovic pues bueno está integrado a esta rutina, a este ejercicio, algunos le dicen Torito, otros ya le cambiaron el nombre y demás. Pero bueno un ejercicio básico donde Alexis Vega pues es el que está persiguiendo al balón y Belko Paunovic con un toque, con un toque, se deja literalmente en el suelo a Alexis Vega. Ojo no quiero que esto se malinterprete, que yo estoy diciendo que Alexis no trae nada o que Paunovic se burló de él y mucho menos, no va por ahí. Entiendo que es una jugada pues chistosa, amistosa, Alexis tampoco se lo estaba tomando tan en serio, Paunovic y demás. Pero es una jugada que provocó la plática, el debate con la afición de Chivas en redes sociales porque muchos dicen increíble la magia, increíble el talento que todavía tiene Pauno. Pauno pese a que ya tiene algunos años retirados como futbolista, que no es la primera ocasión que vemos que Pauno sigue derrochando habilidades, sigue derrochando talento en los entrenamientos con el Guadalajara y que ahora su víctima, si así le podemos decir, es Alexis Vega. Así que ahí estuvo la imagen de Paunovic dejando en el suelo a Alexis Vega. Una Alexis Vega que bueno también, ya adentrándonos un poco más a lo que viene para el Guadalajara. Alexis Vega pinta para ser titular en los próximos encuentros, insisto en la Leeds Cup con el Cincinnati con el Kansas City, pese a que viene de otra lesión, Alexis Vega que ha sido atacado constantemente por lesiones importantes, pero parece indicar que, o todo parece indicar que Paunovic le va a dar la confianza de ser titular, aunque ojo, y lo yo lo mencionaba en videos anteriores. Hoy más que nunca, creo que Alexis Vega tiene una competencia muy importante y son dos nombres los que tiene ahí, tanto Yael Padilla como Jesús Brígido. Los dos, insisto, jóvenes, talentosos, con ganas, ya los hemos visto que no les tiembla para entrar al quita la primera división y que los dos son plurifuncionales, que los dos se pueden acomodar a ambos costados. Alexis Vega tiene que entender que ya no es, porque antes el que entraba por ahí y que no era su principal habilidad ser extremo izquierdo era Pavel Pérez, Pavel Pérez ahora se puede preocupar más por generarle una competencia incluso a Víctor Alpocho Guzmán y demás. Y ahí en los costados, Yael Padilla y Brígido sí se hallan, sí se entienden. Y los dos, pues bueno, ya El Padilla ya tiene tres goles en cuatro partidos, Brígido ha puesto asistencia, ha entregado jugadas maravillosas como cuando se quitó Ángel Mena allá en el partido contra León, los pases, etc. allá con su golecito también el mismo Brígido. Entonces Alexis Vega de ahora en adelante tiene que entender que ya no está en una zona de confort y creo que si hay un técnico precisamente que no le tiembla sentar a Alexis Vega o a quien sea, ese es precisamente Belko Paunovic. Si Pauno no ve que Alexis se está desquitando, lo va a sentar, eso ténganlo por seguro. Entonces ojalá que Alexis Vega pues se ponga las pilas. Yo entiendo que es un hombre polémico, yo a veces no he compartido también que Alexis, pues de repente sea tan alabado, sí creo que se le exige más porque uno conoce el talento de Alexis Vega sobre todo y que quedó de ver, ha quedado de ver en partidos importantes en la liguilla. Para mí fue uno de los hombres que más quedó a entregar dentro del terreno de juego, pero que aún así y que gracias también, hay que decirlo, a que en anteriores torneos el plantel de Chivas no era el mejor. Precisamente pues Alexis tenía la oportunidad de brillar, pero insisto, no es nada contra él, al contrario, se le exige porque sabe del talento que tiene, que en un disparo te puede poner un golazo, un pase como sacado del sombrero, el que le puso en el vestallo de León a Pavel Pérez. Entonces, insisto, Alexis Vega es un gran jugador y que seguramente su preocupación será también regresar a las convocatorias de la selección mexicana, sobre todo ahora que se dice que el Jimmy Lozano no se va a quedar como técnico permanente y en el tri también van a buscar a un nuevo entrenador. Así que bueno, más que información pues era hablar de este tema, insisto, solamente sinónimo del buen ambiente que se vive en el Guadalajara, tres victorias consecutivas, por ahí queda la espinita de que el torneo se tiene que parar precisamente ahora que el Guadalajara está entregando buenos duelos, que está mostrando una buena cara, pero ni modo, así es esto, entonces a sacarle provecho a la Leeds Cup, que bueno, parece un torneo intrascendente, pero que da boleto a otro torneo importante y que también da ese incentivo económico que siempre tiene que ser importante para las Chivas y concretar por ahí. ¿Quién sabe? Todavía se tiene la esperanza de que el Guadalajara pueda sumar un refuerzo más para este mismo torneo. Robalcaba, Alan Pulido, otro nombre por ahí, no lo sabemos, pero bueno, ya en los próximos días será clave todo esto. Pero como siempre les digo, mis queridos seguidores de Agustín Fútbol News, ustedes tienen la mejor opinión sobre esto, háganmela saber en la cajita de comentarios, suscríbanse, compartan el video para llegar a más chivas, hermanos, y activen la campanita de notificaciones para que estén bien entrados cada que subamos un nuevo contenido y si quieren que platiquemos de algún tema en particular, también aquí lo pueden dejar y les estaré leyendo y agradeciendo toda su participación y por supuesto, todo, todo el apoyo que han tenido por el canal últimamente. Mi nombre es Agustín Jiménez, sí, nos vemos en un próximo video. Agustín Jiménez